¿Cuántos años tiene Mika? ¿Cuántos? Todos. ¿Cómo que todos? No, aquí viene otra cosa. ¿Habéis visto más de cifras? No. ¿Cuántos has dicho antes? Diez más. Más de diez tiene. ¿Más de diez? Sí. ¿Cuántos? A ver, te vas a hacer la prueba esa. ¿Veinte? ¿Más? Más de veinte. Yo tengo veinte. Más de veinte. Más de veinte tiene. Increíble. Veinte son muchísimos. ¿Cuántos? Diez. Tienes más de veinte. Diez es menos de veinte. ¿Cuántos años tiene Carmen? Y... Y Gloria, tu abuela. ¿Y yo cuántos años tengo? ¿Y mamá cuántos tiene? A él le suena igual cuando le digo, pues yo he cumplido treinta y ocho. ¿Tantos? Claro, es que le suena como ocho, ocho, y a treinta y... Leo, yo tengo sesenta y ocho. Y mamá treinta y ocho es lo mismo. Claro, es lo mismo. Claro.